Amigos de Canal 21, que somos parte de las redes sociales, pónganle un like, un suscríbete y venos en todo lo que es nuestros programas, les va a encantar. ¿Quién sigue? Aries. Aries, ahorita lo que dicen las cartas es que el dinero está empezando a fluir, pero no te desesperes, haz buenos negocios. Tauro. Tauro, ahorita estás en un manejo de caos, ¿por qué? Porque no estás decidiendo con la cabeza, sino con las tripas y el coraje. Géminis. Géminis, dinero y obstáculos se están quitando, buenas cartas, tienes un juicio que tú estás ganando, vas muy bien en eso. Cáncer. Cáncer, el diablo está en ti, y no necesitas un obsesorismo, sino simplemente quitarte la mala vibra, el mal humor, neurótico, neurótica. Leo. Mirad un tontito, sí. Leo. Hay contratiempos amorosos, es el momento que tengas cuidado en tiempos y espacios, y también medir consecuencias. Ten cuidado con tus tiempos en el amor. Virgo. Virgo. Virgo, la justicia. El que se porta mal, va al reclusorio. Ey, ten cuidado, mi amigo Virgo, no te dejes tentar por gente que te puede mandar a esos lugares malos que tú te ganaste por malas decisiones. Ten cuidado si estás en eso. Libra. Libra. Por chismoso, por metiche, te van a pasar cosas negativas. Ten cuidado. No es bueno ser espía, no es bueno burlarse del dolor ajeno. Escorpión. Escorpión. Quieres quien te lastima, pero qué bueno que se va gente que no te sirvió. No te arrepientas. Las decisiones que has estado haciendo son muy buenas. Capricornio. Capricornio. Desconfía. Desconfía de la gente. Te ganaste algo y no tienes que compartir tu conocimiento, no tienes que compartir tu dinero. Es tuyo. Me saqué la lotería, me saqué esto. ¿Y qué crees? Luego, luego vienen los buitres. Ten cuidado con eso. Acuario. Acuario. Felicidad. Wow. Una nueva amante, un nuevo dinero, un nuevo coche, algo nuevo en tu vida. ¿Pero qué crees? No lo demuestres. La gente está viendo, mira que trajo ese coche. Mira, ya hizo eso. No, quítate a esa gente que son los que no te quieren. Pisces. Pisces, victoria amorosa. Wow. Se encuentra sombras de Grey. Con eso te digo todo, 50 sombras de Grey. Con eso te digo todo, ya. Amigos, ahorita en esta temporada va a haber un poquito de conflictualidades económicas, conflictualidades del tiempo. No se preocupen, el ser humano va a seguir siempre aquí. Que si el fin del mundo, que si ciertas religiones me tocan y que si me voy a morir, no. El ser humano, como esos toquiditos que se oyen en el espacio, va a estar siempre tiempo y espacio aquí. Así que ustedes siempre digan, hoy me decreto feliz en mi mundo, no me va a pasar nada. Y con eso no les pasa nada, quítense la paranoia.